¡Gracias! Por este sueño hecho realidad, el vendedor, estamos aquí a punto de verla, muy emocionados y a la expectativa. Nando es un gran director, escritor, actor, comediante y un soñador que lleva a cabo su sueño, si lo va a ser realidad. Hola mis amigos, de Macro Digital, he hecho un plato para que se vea la película. Esto es difícil para ver el vendedor con Nando. Eso no puede estar realmente impresionante, la letra que hay es realmente una decisión. Es como que en la noche, 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 en la noche. Bueno, esta película para mí es un sueño hecho realidad, muchos años de trabajo, de sacrificio, pero mucho, de lucha. Quería ver tanta gente linda acá en la premiere, se respira cultura y se respira mucho arte y eso es muy lindo. No, esta película es una comedia latina, para toda la familia, hecha en Miami, para el mundo entero. Van a esperar una película divertida. Mi gente linda de Macro Digital, Dios me lo bendiga Nando de la gente por aquí. Vean el vendedor la película. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!